Los motorizados de la plataforma a pedidos ya siguen en paro de labores. Cerca del 95% de la fuerza laboral de esta empresa apoya en esta medida debido a los cambios inconsultos que se implementaron, los cuales desencadenan una afectación directa a los ingresos que percibían. Hasta ahora ningún representante de la empresa se ha pronunciado al respecto. Los motorizados esperan que algún miembro de la plataforma digital se siente con ellos en un diálogo abierto para encontrar soluciones. El punto de origen o la cronología de todo esto viene desde que nosotros ganábamos un 3.50 por pedido y ahora estamos ganando 1.25 pero por kilometraje. Y lo que te asignan te lo pagan por debajo o muy por encima de los 50 centavos, cada orden adicional. Entonces claro, viene una desmejora progresiva, cronológicamente organizada. Bueno, ellos han tratado de reunirse con nosotros pero de manera privada. Entonces nosotros tuvimos una primera reunión con ellos el 13, el 18 de mayo donde les entregamos un documento con nuestras exigencias. Estas personas quedaron a la semana siguiente en respondernos. Fuimos nuevamente a la oficina en la cual ni siquiera nos entregaron un documento. De ayer y hoy hemos devuelto la llamada al número celular del cual ellos hicieron la comunicación. Sin embargo hoy aparecen diciendo que no conocen a la empresa y que ese teléfono no es de nadie de la empresa. Entonces son cosas absurdas realmente, poco transparentes, que dejan muchas dudas y sospechas de cuáles son las verdaderas intenciones a través de esas invitaciones.